La nostalgia me abruma. Recuerdos, decisiones, dudas, sueños por alcanzar. Al observar el horizonte, contemplaba el futuro al alcance de mi mano. Pero cada vez está más lejos. Solo veo el pasado, mi infancia, el hogar. Deseo volver a ellos, libre del tiempo. Un tiempo que corre veloz. Ante el que mi voluntad se mantiene intacta. Pero que mi cuerpo irremediablemente acepta, sin dilación. Diluyéndose. En mi viaje a las estrellas.